Cruz Azul vs Orlando City, donde se puede ver este partido correspondiente a las eliminatorias de la Leeds Cup 2024 Un partidazo que está llamando la atención de muchísimas personas Pues tenemos que el equipo muy querido que es Cruz Azul va a jugar este viernes 9 de agosto en el Estadio Exploria y Estadio Coméntame por aquí abajito si apoyas a Cruz Azul en este partido y con cuantos goles crees que termine este partidazo Ahora, si quieres saber en donde y en que canal se puede ver este partido en vivo y en directo Pues acompáñame rápidamente que en este video quiero darte toda esta información Afirmativamente Cruz Azul y Orlando van a jugar este viernes 9 de agosto Como dato curioso, el último partido de Cruz Azul en la Leeds Cup fue contra Filadelfia Que quedó 1 a 1 y llegaron a los penales, donde Cruz Azul ganó 5 goles a 3 Este partidazo se jugarán de Estadio Exploria Estadio en los siguientes horarios Para México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y El Salvador a las 5 y 30 de la tarde Para Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 6 y 30 de la tarde Para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 7 y 30 de la noche Y para Argentina, Brasil y Chile a las 8 y 30 de la noche Este partidazo está dando mucho que decir y por si no lo sabes, la Leeds Cup es algo similar a la Copa del Mundo Cuenta con 47 clubes, de los cuales 18 son de la Liga MX y 29 son de la MLS Ahora, ¿en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo? Pues creemos que los siguientes canales estarán transmitiendo este partidazo Este partidazo se podrá ver a través de tu DN y también por Apple TV a través de la MLS Sesión Pass Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame, ¿quién crees que termine ganando este partidazo? Déjame tu respuesta en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video